¡Brotato! 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 Creo que el personaje disparaba solo, ¿no? Sí Entonces, es esto, ¿vale? Sobrevivir, oleadas Va subiendo de nivel ¡Uy! La pistola tiene penetración Cada nivel es una mejor... ¡Uy! Me llevaba un daño ahí Bastante un poco Y los niveles se suben al final de la ronda ¿Vale? He subido de nivel Por lo cual puedo llevarme, por ejemplo Uno de daño elemental Uno de daño de distancia Tres de vida máximo Tres puentes de velocidad Daño elemental Daño de distancia, ¿no? Primeramente Y la tienda Pistola láser Bloquear Ah, bloquear es para no perderlo La siguiente... Ok, entiendo 30% de alcance de recogida Vida máxima 5% del daño 5% de enemigos Lo de 30% de recogida me gusta, ¿eh? Realmente Va a llegar esto Vale, let's go ¿Veis cómo va cambiando el personaje? Va mutando Me recuerda a Isaac en ese aspecto Que cada uno de los objetos y las armas que consigues Alteran la imagen del personaje Y está guapo Esto es una vida, ¿vale? El cactus ese que he recogido O sea, cuantas más armas tengas Creo que no hace falta recogerlo todo, ¿verdad? Cuando acaba la oleada Se recoge todo automáticamente Más 10 de suerte No sé qué hace la suerte Tienes un 0% más de probabilidades De encontrar objetos o consumibles Al matar enemigos Aumenta también la rareza de los objetos De la tienda Y las mejores de nivel Pues me lo llevo Nariz Lagartija bebé 10% de probabilidades De atraer un material En cuanto lo suelta el enemigo Menos 1% de robo de salud Más 20 de alcance El efecto de quemadura Se propaga con un enemigo cercano ¿Uno daño cuerpo a cuerpo? No, esto no Me voy a llevar eso, ¿eh? Necesito armas Por cierto O sea, que no hay que preocuparse De... De recoger las cosas Se recogen solas, ¿no? El loot, si no me equivoco Las cajas Son cosillas extras, ¿vale? Se me queda el árbol ahí, tío Objeto encontrado Casco Una armadura Menos 2% de velocidad Reciclar más 8 Supongo que dinero, ¿no? 6 Daño cuerpo a cuerpo Probabilidad crítica Alcance A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace bien el alcance? El alcance máximo de tus armas Aumenta en 10 ¿Ok? El efecto de armas Cuerpo a cuerpo Se reduce a la mitad Cuanto más alcance Mayor será la recarga De las armas cuerpo a cuerpo Ah, bueno Me voy a llevarlo a eso Vida máxima Recuperación de PS negativo Puño, lanza Más alcance Otra pistola, ¿tú? Esta recarga mucho más Esta tiene más alcance Pero recarga más lento No me las puedo llevar Las dos por una moneda Tú ¡Qué asco! Me voy a llevar La pistola de láser En la cabeza La pistola de láser Ah, creo que si lo recoges tú Las cosas Ganas experiencia ¿Me entiendes? Si lo dejas ahí Y se recoge solo Lo que te das dinero ¿No? Puede ser Vale, espero que esté más equilibrado Porque la demo estaba Ultra desbalanceada La demo estaba Súper desbalanceada Tío 5% del daño Recolección Alcance Daño Recuperación de vida Vida máxima Armadura Suerte Me voy a dar suerte, ¿no? Cigatriz 15% de experiencia recibida Pero pierdo alcance No importa Puños, signos Arma meleno Invocas una torreta médica Que dispara balas Que curan Invocas una torreta Que dispara balas Que causan 5% de daño Me voy a dar eso Ah, mira Ahí está la torreta Me quedo con ella, ¿no? Aunque parece que no hace Mucho daño la torreta Creo que lo suyo Es subir como mínimo Hostias Subir Joder Como mínimo Un nivel por fase Si subes más Mejor, pero Madre mía Madre mía Necesito armas Necesito armas Tío Más 3 daño elemental Elefante 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 bebé Quise muerte Por la habilidad De causar 2 De daño Un enemigo aleatorio Y recoger un material Doña elemental Cuerpo a cuerpo Subfusil Pistola y subfusil Vale Reconexión Venga, ya está Todas las armas que llevo Vale, mucho mejor, ¿no? Joder Vale, mucho mejor, tío Estaba Cochísimo Logro es bloqueado Supervivencia 1 No sé cuántas oleadas hay, eh O sea, no sé si hay un límite No sé si hay voces Espero que haya voces, tío Vale, ahora me siento un pelín más poderoso, eh ¿Lo habéis bloqueado? Acopio 1 Eh, velocidad, ataque Agilidad Robo de vid Me va a llevar cerebro Daño elemental Tu daño elemental aumenta en 6 Supongo que esto es para armas que hacen daño elemental Como esto, ¿no? Esto Por 6, ¿no? Lanza llamas Ni me lo pienso ¿Por qué no puedo? Ah, solo puedo tener 6 armas Pues me quito una pistola, ¿no? Solo puedo tener 6 armas Eso no lo sabía, eh Bueno, lo ponía ahí No me fijé Es un poquito como el Tainted Isaac, ¿no? Que solo puede tener 6 ítems Hostia, que leche me han dado El árbol Tío Que hostia me dan Vuelo un poquito de armadura No me vendría mal, eh Vida ahí, chaval Objeto contrado Cupón Menos 5% de los precios Vale 12% al daño Pues que ya está Robo de salud Hachafantasmal 3 Etérea ¿Qué significa etérea? Etéreo Es como un set O algo así Elemental pesada Ah, es un set ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Más 10% de daño Menos 6% de velocidad de ataque Uno de repeticiones gratis en la tienda Tus ataques tienen un 25% de probabilidad De causar 9 por 3 de daño ¿Por qué más? ¿Va a llevar esto? ¿Va a llevar el misil? Mira La cara, tú Hostias El por 2 ¿Qué significa? Crítico Está guapísimo el juego, eh ¿Se puede jugar con mando? No lo sé Hay que ir sustituyendo las armas Cuando lo sigamos mejor Me han puto rodeado ¡Tío! Iba súper bien Luego lo has bloqueado Aprendiz Una partida, ¿no? Eh, hemos desbloqueado cosas Mofletudo Viejales Y suertudo Sin de suerte Todas las modificaciones de suerte aumentan 25% 75% de probabilidad de causar Uno de daño a un enemigo A la tienda Y recoger un material Menos 50 de experiencia Menos 10 de velocidad Velocidad de enemigos Recolección Tamaño de mapa Enemigos Esto es una mierda El mofletudo Mago Menos 100 daños a distancia Menos 100 daños a cuerpo ¿Este tío? Ah, este es Daños elementales No puedes usar armas cuerpo a cuerpo Todas las modificaciones de PS máximo Vamos a jugar con el comando Tiene buena pinta, eh Trituradora Dice Todas las modificaciones de daño a distancia Aumentan en 50% Voy a probar con esto, eh Con este tío Este juego ya os digo yo que es un vicio, eh Vais a viciar como cabrones Hacedme caso Vais a viciar como auténticos cerdos Eh, ingeniería ¿Qué coño es la ingeniería? Aumenta el poder de tus estructuras Ah, vale Solo los efectos especiales Reforación, rebote Atomación de explosión Afecta a las estructuras Además de tu críticas no lo hace mal Crítico, daño elemental Suerte Vale Otra pistola, ¿no? Qué bien íbamos, tío Me he empanado Creo que las oleadas cada vez duran más, eh Cuerpo a cuerpo Armadura Vida máxima Ingeniería Voy a pillar vida máxima, eh Alcance de recogida Esto me gusta bastante Recupresión de vida Vida máxima Precisa Crítico Va a llegar eso Un poquito Odejería el hijo Me cago en la puta Me aparece encima Vale, vida, por favor Olé Nuevo nivel Dos niveles Alcance Daño Me voy a dar esto Recuperación de vida Robo de vida Recolección La recolección es Consigue cero materiales Y experiencia en la cabana oleada Aumenta un 5% con cada activación A ver Consigue 5 materiales Y experiencia en la cabana oleada Aumenta Vale Escopeta doble Pistola de ácer Muy potente, ¿no? Un poquito fuerte Voy a quedarme quieto ¿Ojetos? A ver Quería ver si había un objeto abajo Tío Daño a distancia, ¿no? Suerte Suerte está bien Más alcance de recogida Está guapo Más 8 de recolección Más 8 de recolección Más 8 de recolección Más 8 de recolección Al acabar la ronda Creo que está guapo Infravalorado Mi equipamiento Como lo veo O sea, el equipamiento Me refiero Casco Y eso Agilidad ¿Eso qué es? Tienes un 0% de probabilidad De esquivar Vale Ingeniería No Pistola médica Roba vida Me la llevo, ¿no? Un año a distancia Un año a alimentar Menos 3% de velocidad Qué pocho Daños de explosión Daños cuerpo a cuerpo Velocidad No me gusta nada, tío Escopeta doble Vale Pistola Reciclar 10 de suerte Menos 2% del daño Recolección Me caí sin pasta La cara de tonto que tiene ¿Cajas? No me dan cajas, tío Joder Vale O sea, es un pequeño problema Que veo No hay mucho frame De invulnerabilidad O sea, te pegan Y te vuelven a pegar instantáneo Casi Igual puede ser un problema Cuidado con eso Roba de salud Velocidad Ataque Me voy a llevar esto Porque es épico Agilidad Daño a distancia Velocidad Está muy bien también Agilidad Lanza cohetes Es pesada y explosiva Subfusil 2 Lanza cohetes Pesado y explosivo Esteroides defectuosos 12 de vida máxima 2 daño cuerpo a cuerpo Nah La torreta pocha esta, ¿no? Otra escopeta doble Revista pequeña 2 daño a distancia 10 velocidad de ataque Pero pierdo 10% el daño Creo que vale la pena, ¿eh? 20 de suerte Menos 2% de recuperación de EPS O sea, yo creo que vale la pena, tío 2 daño a distancia Velocidad de ataque Disparar más rápido también es la polla Aunque hagas menos daño, ¿eh? Tendré un menos 7% Bah Menos 7% está bien A ver si podemos aguantar A ver si hay bosses, tío Aguantar lo suficiente hasta que aparezca un boss Si es que aparece un boss Joder Me ha salido en la cara, tío Ah, que también disparan Hay enemigos que disparan Bien Creo que debería buscar vida máxima Porque tengo buen daño Tengo buen alcance Pero me falta vida máxima Más daño Más recolección Pistola churiquea trituradora Mucha de cerdo 20% de tus materiales al comenzar una oleada Más bien suerte ¡Chistias! Oye, me he subido de nivel agonía Oh, ¿habéis visto el doble daño que me ha llevado? Bien, objetito Dame un épico o algo así Madre mía La cantidad de materiales que no recogiste durante la última oleada Se duplicará el valor de los siguientes 40 materiales que suelten los enemigos Bandana Los proyectiles atraviesan un buen objetivo adicional Recuperación de vida, velocidad de ataque, ingeniería Esto Taser Ha sido vida máxima Menos 4 de agilidad Vale Vida máxima menos 1% del daño Vale 12 experiencias 3 daño cuerpo a cuerpo Menos 10 de suerte 5 de recolección Menos 5% de enemigos Vida, tío Por cierto El juego tiene La cantidad de 53 logros Lo digo por si sois muy de logros y demás Aquí creo que le vais a echar unas cuantas horas Estoy grabando Tengo audio Que me han dado No me doy cuenta cuando me dan, te lo prometo Te veo que me baja la vida y me acojono ¿Ves? 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 No me doy cuenta cuando me dan, tío Logra bloquear a supervivencia 2 Elimina 2000 enemigos Velocidad de ataque Coño, cerebro 4 Esto es ultra tocho, ¿no? Más daño Robot andante Invoca un robot pequeño que reletice a los enemigos cerca Esto es muy bueno O tiene pinta de ser bueno Velocidad de ataque me da 2% el daño Crítico del daño elemental Trituradora 2 Poción sospechosa 20 a la suerte Recuperación de vida 1% de daño por cada 1% de velocidad que tengas Más 0 17 de recolección pero pierdo 1 de armadura Recibes un tanto por ciento menos de daño Recibes un 9% más de daño Me he calentado, ¿no? Con eso ¿Veis? Las oleadas ahora duran mucho más Vale Creo que sí están un poco más lentos los enemigos Buah, el robot es increíble, ¿no? Cajita Ostias, 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 ostias Me están rodeando muchísimo No puedo coger las cosas del centro No puedo, no puedo Blasoleta de energía Cuatro de probabilidad De distancia Ah, recicla Venga, velocidad de movimiento Tomate triste 6% de recolección de vida Comienzas la oleada con 50% menos Blah Lanzallamas 2 Perdería proyectil con esto Pero mejor que esta porquería Creo, ¿no? Bueno, no Porque esto es elemental No me interesa Obtienes 35% más materiales Al reciclar objetos Trituradora 3 Esta es la pistola médica Voy a quitarme esto, tío Subfusil 3 Subfusil 3 2% de daño al final de la oleada Triángulo de poder 20% de daño en armadura Menos 2% de daño Al recibir daño Hasta el final de la oleada ¿Cómo que dos? O sea Cada oleada que Cada oleada que termino Gano 2% de daño Eso es muchísimo, ¿no? Voy a ver este O sea, es muchísimo con el tiempo, ¿no? Hostias Que tochos Yo, los Tocados 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 Esc'tan ¿Qué es? Que toco ¿Qué es? Se empieza a petar esto Y no hay quien recoja nada Que hostia me ha llevado chaval La he recogido al final la caja Carbón Estónico venenoso 10% de velocidad de ataque, 8% de probabilidad crítico 15% de alcance Velocidad crítico, velocidad Otro robot Alas 10% de velocidad, 30% de alcance Ametralladora 3 No me voy a llevar a más cosas Me tengo que llevar esto Que es peor, tío Es pesado y con proyectil Por lo cual no pierdo el buffo, ¿sabes? Se acumulará el efecto del slow Un segundo, ¿cuánto año es esto? 2 Pero... 26% de crítico Recarga muy poca Se dispara muy rápido Derribo 3 Perforación de 2 Pruebo de salud Logro bloqueado Acopio 2 Me han dado No sé el qué Pero me han dado No sé, la última parte de que yo No sé si se despegue Se dispara muy rápido Espegue De hecho, lo que yo Agilidad, daño Va a llevar agilidad Laser 2, genera 1% de daño Por cada 1% de velocidad que tengas Pistola, laser 2 Pistola, no sé qué Vida máxima, pero pierdo agilidad Crítico, agilidad, pero pierdo alcance A ver, esa tranquilita, ¿no? Me voy a llevar el ácido ese Tío, oleada 13 De verdad, no hay voces Esto de menos que haya voces, ¿eh? Soy una bestia ¡Coño! Ese demonio ¡Qué hostia me ha metido! Me están encerrando Me están encerrando La puta que parió Sabiduría 5% de daño cada 5 segundos Hasta el final de la oleada O sea, a los 20 segundos Recuperas este menos 20 No llevo Más 3 de armadura 12 probabilidad crítico Menos 1 de armadura Subfusil 3 Me voy a quitar esto, creo, ¿eh? Vale Guay, cómo se nota el crítico ¿Cuánto tengo de crítico? 38% Nah, se nota muchísimo el crítico Y cada 5 segundos 5% de daño, ¿no? Por la sabiduría Qué loco Está pegado No sé el qué Ah, me dan, me dan Soy invencible 45 de alcance Joder Una torreta que dispara balas Pero... Quiero esto 20 de recolección de recogida 10 de recolección Menos 5 de agilidad Nuevamente ¿Cuánto quita la torreta al hacer? Ataca súper lento la torreta, ¿no? Quita 15 Qué mierda Lo que cuesta es subir de nivel ahora Madre Tengo objeto Casi muero por coger el objeto Me cuero, me cuero, me cuero Me cuero, me cuero Joder, es que los disparos... No veo los disparos, tío Es que no los veo A ver Hemos desbloqueado nuevos, ¿eh? Suertudo... No, el suertudo ya estaba Mutante 200% de experiencia Más 50 los precios Este se la apoya Este sube de nivel rapidísimo Pero claro, los precios son muy altos Versátil Solo puede usar 3 armas Cuerpo a cuerpo Y 3 a distancia Chicos A ver, progreso Cuño 10.000, no sé qué Muere por primera vez Alcanza el menos 5% de recolección de edad No sé cuánto Gana una partida Pero ¿cuántas oleadas son una partida? Es que no sé cuántas oleadas son una partida, tío Es que no sé cuántas son una partida Pero escúchame O sea, dadle caña Porque vais a perder vuestra vida aquí ¿Vale? Junto con el del otro día Que era el Tiny Rogues Vais a perder la vida Recuerda que estamos en Ampliable En Twitch Pásate a saludar Más que sea Nos vemos Chao Chau Chau